Este año 20, arranqué en el año 98, casualmente anteayer lo estábamos recordando con quien fue mi referente y es un amigo casi mi hermano de toda la casa, arrancamos con él, exactamente, arrancamos con Agustín hace 20 años, año 98 y este año, 20 años con la magia, a lo cual, digamos, nos llevó de alguna manera a cranear, a pensar, a tener en mente a partir de este momento algo para hacerlo, o sea, algo vamos a tener que hacer para conmemorar esos 20 años así que, por ahí, esperamos, es que es la idea, es la idea, hacer algo a dúo y no solamente con Agustín sino que hay otros más que estuvieron a partir de esos primeros 20 años con la magia míos como puede ser el Roddy Muscaripa, han estado muchos